Y Xochitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía. ¿Cuál considera usted de los programas sociales que han sido los más representativos, que han contribuido o que han sido punta de lanza para alejar a las y los jóvenes del tema de las adicciones? No sé si nos pudiera mencionar al menos tres de los que usted considera punta de lanza. Gracias. Bueno, el programa más aceptado por la gente, desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos, cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores. Es el programa que la gente aprueba más, todos. Es el programa que no querían los conservadores, que había que mejor poner a trabajar, al adulto mayor decía Fox. Y Xochitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía. Sintió menos. Con el mismo pensamiento de Fox. Incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox. Entonces, tienen esa mentalidad, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. En segundo lugar, de todos los programas de bienestar, ahora está el de las becas, el de los jóvenes. Y es muy bueno, porque tenemos datos de que está bajando la deserción escolar. ¿Está usted seguro? Sobre todo, en el nivel medio superior. Deberías compartir el lugar donde están resguardados los otros datos, porque no los encontramos por ningún lado. Lo que sí está disponible es el reporte de las principales cifras del Sistema Educativo Nacional del año 2022. Aquí podemos ver que lo que dices es mentira. Del año 2021 al 2022 se perdieron más de 122.000 alumnos en nivel medio superior y 520.000 alumnos en total. Contando todos los niveles educativos. Que así debería de reportarse el éxito de tu programa de becas, ya que llega a todos los grados de educación pública. Lo más grave es que el acumulado de deserción, desde que empezó tu sexenio, es de 377.000 alumnos de prepa y en 1.393.000 en general. Solo por eso vemos que regalar dinero no es lo único que se necesita para mejorar la retención escolar. Pero sigamos. Has dicho que darles dinero a los estudiantes los aleja de los grupos criminales. ¿Saben dónde vamos ganando a la delincuencia? En que les estamos quitando a los jóvenes. Que ya no los pueden enganchar. ¿Por qué los jóvenes tienen becas? Es que no tengan semilleros. Más en la adolescencia. Pero nuestro sistema educativo solo cubre al 78.4% de los jóvenes en edad de estudiar. Es decir, deja millones fuera, que bajo tu lógica estarían potencialmente disponibles para los grupos del crimen organizado. Aún más. En esta gráfica podemos ver que 15 de los 32 estados caen en la categoría de baja eficiencia terminal y alto abandono. Es decir, empiezan muchos pero terminan pocos y además un montón se van. Al final de cuentas la gráfica que más te interesa mantener es esta. La del analfabetismo. Porque es ahí donde se ubica tu clientela favorita. Solo es cosa de ver qué estados están en la parte superior y cuáles en la inferior y recordar quiénes, históricamente, han votado por ti. Decidiste que era más importante dedicarle carretadas de dinero a tus inútiles caprichos que a mejorar lo que realmente cambiaría el futuro de la juventud. Y claro, entregar pipas de atole a tus seguidores. Y es muy importante porque se complementa con el de jóvenes construyendo el futuro. Y en lo que tiene que ver con el campo, pues ahora la gente está muy contenta con el fertilizante. Estamos buscando que no sea dañino al suelo, que no degrade el suelo. Pero está la gente muy contenta porque es jabón, ¿no? Ahora con el fertilizante, aunque sea un cuarto de hectárea, media hectárea, ya, le rinde más. Porque en vez de sacar una tonelada de maíz, hasta menos, ¿sabes? Con el abono puede ser dos, tres toneladas. Entonces, sí, sí, esos son los programas.